hola buen día para todos bienvenidos a este canal mi nombre es richard y en esta ocasión les traigo un vídeo de cómo imprimir desde el móvil desde una tablet en cualquier impresora se puede decir en varias marcas en esta ocasión yo tengo una epson l3110 pero este vídeo sirve para varias marcas como les comento sirve para hewlett packard sirve para canon brother samsung ceros del kiosera lesmar bueno y entre otras que las voy a colocar ahí en la descripción del vídeo y recuerden que si algo se me olvida antes de preguntar puede mirar ahí en la descripción del vídeo por si de pronto me olvido de algo entonces ahí lo voy a colocar en este procedimiento también sirve para imprimir por wifi y por bluetooth entonces lógicamente que necesitamos un cable usb con el cual lo vamos a conectar a la impresora el cable normalito de usb y podemos imprimir desde dispositivos que tengan entrada o salida tipo usb tipo c o también micro usb para eso necesitamos unos conectores que los podemos conseguir de pronto en alguna tienda electrónica o por mercado libre en fin por cualquier otro lado de todas maneras si yo lo consigo en amazon lo voy a colocar por ahí también en la descripción del vídeo por si deciden comprarlo lógicamente que son muy económicos entonces tendrían que abarcar con otras cositas para que de pronto el envío de salga gratis o algo así entonces por ejemplo tenemos en este caso varios dispositivos por ejemplo si tenemos una tablet o celular con conexión micro usb entonces tenemos este cable que es de esta manera también lo podemos conseguir más corto a veces más largo y por ejemplo si tuviéramos una tablet con puerto usb tipo c entonces podemos encontrar este cable como lo ven aquí o si no también podemos conseguir el conector o el transformador el convertidor que también lógicamente convierte de usb tipo c a usb tipo a hembra y también tenemos un convertidor o transformador de micro usb a usb tipo c por si de pronto tenemos el cable de micro usb y lo queremos transformar a tipo c mejor dicho con cualquiera de estos cables nos va a poder servir lo que vamos a hacer entonces lo que debemos hacer es conectar lógicamente el cable de la impresora el cable usb a la impresora y en esta ocasión yo tengo un celular huawei mate 20 lite que tiene puerto usb tipo c recuerden que es lo mismo para el usb micro y el otro extremo lo conectamos al celular y acá en la pantalla lógicamente que nos va a aparecer un asistente con el cual vamos a dar un toque por fuera para que no se nos abra con ninguna de esas aplicaciones que tenemos porque yo tengo epson iprint y también tengo epson smart panel que me sirven para algunas impresoras epson que se manejan inalámbricamente más que todo y lo que debemos hacer es descargar una aplicación lógicamente ya tenemos la impresora reconocida en el equipo y vamos a entrar aquí a la aplicación de play store y buscamos no co print ahí lo tenemos impresión móvil lo instalamos ahí ya la descarga depende de la conexión a internet que tengamos son casi 7 megas en el momento lógicamente que estoy haciendo este vídeo después puede que de pronto pese más porque la base de datos de esta aplicación puede aumentar por las actualizaciones que le hagan aquí miramos que albafate es su creador bueno entonces le damos a abrir y aquí tenemos unas opciones para imprimir fotos e imágenes documentos o páginas web entre imágenes podemos imprimir formatos en jpg png gif pdf también sirve para imprimir documentos como los de word que son doc x los de excel power point y también podemos imprimir formatos de txt que son los de blog de notas y páginas en html bueno ahora sí vamos a continuar le damos en la parte de abajo donde dice no seleccionado no hemos seleccionado ninguna impresora entonces miren que en la parte de abajo tengo tres opciones la una es wifi la otra es bluetooth y la última es usb por ejemplo yo en mi casa tengo una word force 3720 que la tengo conectada pues con el router inalámbricamente bueno eso lo vamos a mirar después pero lo que nos interesa es mirar la parte usb entonces señalamos la parte usb y nos dice que esta aplicación va a acceder al dispositivo usb que está conectado entonces le damos a aceptar y aquí nos da la opción de la epson l31 10 que es la que tenemos conectada la señalamos y aquí nos dice que para imprimir necesitamos descargar un controlador para esta impresora que ese controlador pesa aproximadamente 5 megabytes en otros modelos no hay controlador entonces te va a ofrecer un controlador genérico que también funciona también sirve entonces bueno le vamos a dar aquí en continuar tenemos que tener conexión a internet para que se descargue ese controlador aunque no demora mucho y aquí nos dice que ya se instaló la impresora entonces le damos a aceptar ese programa como pueden ver nos manda una publicidad que de igual manera no es muy molestosa le damos solamente en cerrar ya tenemos nuevamente acceso a la parte principal y eso es lo bueno de esta aplicación que ella no nos restringe nada sino que solamente nos manda anuncios entonces podemos omitirlos podemos cerrarlos lógicamente que si tú quieres quitar esos anuncios o contribuir con el creador de esta aplicación puedes eliminar los anuncios en la parte derecha superior y pues tendrías que comprarlo la verdad no sé cuánto cuesta porque lógicamente puede variar el precio conforme al tiempo pero bueno ya tenemos instalada nuestra impresora y ahora tenemos que decirle qué es lo que vamos a imprimir yo tengo un documento de pdf que nos va a ayudar con este ejemplo si quieren le pueden dar aquí en documentos o pueden ir navegando por las carpetas y darle que vamos a abrir un documento pdf en este caso y después le vamos a dar que queremos abrirlo con esta aplicación entonces bueno yo aquí este que dice el universo es uno de los que tengo aquí en él en el celular en la memoria del celular entonces lo vamos a abrir y aquí me indica que es un documento de 57 páginas y en la parte de derecha superior tenemos aquí un engrane que es lo mismo que darle un toque en la parte donde dice us letter prime paper bueno esas cosas es lo mismo que darle acá arriba en la parte derecha le damos ahí y ahí nos dice varias opciones para la impresión ahí nos muestra que si queremos sacar más copias podemos aumentarla también podemos colocar un valor si quieren bueno le vamos a dar uno no más porque no más queremos una hoja la otra que si queremos que nos imprima todas las hojas o impares o pares o las que nosotros queramos aquí por ejemplo nos da un ejemplo que es el 1 del 3 al 5 y el 8 ahí como ustedes quieran entonces bueno yo le voy a dar que solamente quiero imprimir la 1 porque vamos a hacer el ejemplo vamos a aceptar y si quieren volvemos a dar para que nos vuelva a dar más opciones aquí nos da que si queremos imprimir solamente por un lado o a doble cara manualmente entonces bueno yo solamente le voy a dar que por un lado y por acá tenemos otras opciones que es el escalado de la página que tan grande quieren que nos salga pequeño que salga normal bueno esta parte no la voy a mover le voy a dar aquí en cancelar que sin márgenes entre otras que ahí tendríamos que pues cacharrear a ver cómo nos sale y la posición en el centro y todo eso bueno vamos a darle nuevamente acá porque hay más opciones por acá está la que más nos interesa que es el tamaño de papel por aquí en esta opción nos da estos tamaños en este caso yo tengo la carta que es la que está acá abajo letter cuando uno elige un controlador genérico para otros modelos de impresora por lo general aquí hay demasiados tamaños y hay que elegir la que más nos convenga bueno aquí lo vamos a dejar ahí aquí colocamos el modo de salida estándar porque esta es una impresora que solamente tiene una salida entonces por esa parte no hay problema y por acá que si es de color oa negro entonces lo vamos a dejar en color y listo ya hemos configurado la impresión si eligen un controlador estándar pues estas opciones van a variar puede que algunas aparezcan puede que otras no estén disponibles entonces bueno listo ya tenemos configurado todo y le damos lo último en la parte derecha inferior imprimir entonces ya vamos a esperar que imprima ahí ya agarró la orden y miramos cómo está imprimiendo aquí la velocidad de impresión también importa en cuanto por ejemplo en este caso aquí me mandaron la publicidad la cerramos nomás y continuamos hay que tener en cuenta de que si el controlador original el de ella si se descarga como en esta ocasión la L3110 si está dentro de la base de datos de esta aplicación entonces van a haber varias opciones y la impresión va a ser rápida pero si el controlador no se encuentra en la base de datos y elegimos un controlador genérico entonces la impresión va a ser más lenta por tanto siempre se recomendaría imprimir desde un computador también tenemos la opción de mirar una vista previa dándole un clic en la pantalla y la podemos mirar a ver qué tanto tiene la hoja podemos ir hacia atrás incluso podemos seleccionar la en la parte de aquí aquí listo podemos seleccionar otra y las que vayamos a imprimir mientras revisamos también se puede hacer de esta manera y lo único que no podemos es escanear ya tendríamos que utilizar algún otro programa si quieres que haga un vídeo sobre eso de cómo escanear desde la impresora por puerto usb me avisas para tratar de buscar la manera de hacerlo lo otro que también les comento es que mientras se esté imprimiendo si nosotros tenemos configurado de que la pantalla se apague entonces tenemos que tener cuidado de que si está imprimiendo no pase a apagarse la pantalla porque la impresión puede que se detenga entonces tenemos que estar ahí pendientes de que no se nos apague la pantalla mientras está imprimiendo recuerda que cuando mires este vídeo pues puede que agreguen más funciones puede que agreguen otros controladores pues depende de las impresoras incluso puede que cambie el icono o puede que cambie la publicidad recuerden que si no encuentran la aplicación en la play store de todas maneras ahí en la descripción del vídeo voy a dejar el link que los dirige directamente para descargar esta aplicación entonces yo creo que hemos llegado al final de este vídeo espero que les haya gustado que me hayan entendido que les sirva esta aplicación y que hagan buen uso de ella recuerda que si te gusta este tipo de contenido te puedes suscribir al canal y ya nos vemos en otro vídeo más adelante que estén bien y chao